Don Daniel, ¿cómo está, amigo? Muy buenos días. Claro, mira, cifras que realmente han impactado a todos y que lo hemos ido conversando durante estas fiestas patrias, lamentablemente, a 100 del número de homicidios acá en la región metropolitana, llegando a 13, el último en la comuna de San Miguel. Mira, veamos todo el contexto en horas de la noche, estaba abierta una botillería, había un grupo importante de personas afuera, pero de un momento a otro aparece un vehículo e incluso desde el propio vehículo baja la ventana y comienzan a disparar en contra de estas personas, resultando cuatro de ellas lesionadas. ¿Qué pasó con el paso de los minutos en este sector? Fueron los propios vecinos y amigos que estaban también ahí, lograron llevar a las personas hasta el hospital que estaba más cercano, en este caso el barro Luco, pero lamentablemente producto de las heridas, uno de ellos fallece. Estamos hablando de que fueron cuatro personas lesionadas, tres hombres, una mujer, pero uno de ellos lamentablemente falleció producto de estos impactos de bala en medio de la noche y fuera de un local comercial, que en este caso es una comisaría. Así que realmente es algo que ha ido preocupando a todos, a la ciudadanía, a las autoridades, porque llegamos a 13 asesinatos acá en la región metropolitana. De hecho hablamos ahí con la fiscalía y esto fue lo que nos dijeron. A este hospital llegan cuatro personas lesionadas por diversos disparos. Esto se produce en la comuna de San Miguel, específicamente en un local comercial, botillería, donde estas personas estarían compartiendo. Afuera del local y al sector llega un vehículo, el cual realiza diversos disparos a este grupo. Las personas fueron socorridas por otras terceras personas, quienes los llevan, en este caso, al hospital. Entonces, Daniel, 13 homicidios en un plazo aproximadamente de tres días y medio, si lo podemos también apuntar de esa forma. Pero no es lo único que ha sucedido durante los últimos minutos, durante las últimas horas acá en la región metropolitana. De hecho, creo que pasemos a revisar de inmediato esta extensa persecución en la comuna de Quilicura, en específico en la avenida Las Torres, con Ojins. Acá, el personal de la cuadragésima novena comisaría de Quilicura estaba realizando estos operativos, obviamente en la noche, buscando si había algún tipo de problema. Cuando de un momento a otro se percatan que hay un vehículo con una patente y con encargo por robo. De inmediato comienza este seguimiento controlado, como lo llama la policía. Se extiende por varios seis minutos por varias calles del sector, hasta que terminan impactando en una reja perimetral de una cancha de fútbol. Es acá, en este caso, realmente impactó a todos los vecinos del sector por la velocidad, por la agresividad también de las personas que al momento de, en este caso, chocar contra esta reja perimetral, terminan escapando a pie. Pero Carabineros, a los pocos segundos, también logra la detención de cuatro menores de edad. Así que, un hecho que, insisto, también ha marcado la noche y esta agenda policial. Así que conversamos con las autoridades y esto fue lo que nos dijeron, Daniel. Durante la noche también se gestó un procedimiento donde personal policial de la 49 Comisaría de Quilicura divisó un vehículo cuyas placas patentes arrojaron un encargo por robo. Iniciándose un seguimiento que culminó con el vehículo que colisionó contra un cerco perimetral de una cancha de fútbol que se encontraba en la misma comuna de Quilicura. Desde el cual descienden cuatro sujetos, todos menores de edad, los cuales fueron aprendidos y detenidos en el instante. Hay más noticias policiales con Pablo Abarza, ojo, con el mensaje de no tenemos que normalizar las cifras de homicidios. Atención con los mensajes que se entregan, con las señales que se entregan a la ciudadanía. Dicho eso, Pablo, sé que tenemos más información. Hagamos lo siguiente, guárdame los datos, hacemos una pausa, volvemos y nos conectamos de nuevo. Vamos y volvemos.